Caso cerrado Yo me enamoré de ella porque era una mujer dominante, con personalidad Y en la cama a mí me encantaba porque era dominante Porque a mí siempre me ha gustado la mujer dominante Ya, ya lo noto ya Me volví loco Cuando íbamos poco tiempo de casado, las cosas empezaron a ir a van Ella tiene problemas Ella estaba bien un día, otro día cambiaba De repente estaba agresiva Empezamos a discutir muy fuerte Las discusiones iban en aumento Yo, claro, discutía con ella igual Y hasta que un día me pongo una bofetada Yo era muy agresiva en esos tiempos Y lo sigue siendo Entonces vino como una fiera, me rompió la camisa Claro, no sabía qué hacer si defenderme Entonces ese día entramos a las manos Pero ella, como estábamos en la cocina cuando aquello Cogió un sartén y me pegó en la cabeza Al hospital me mandó Yo no quería estar más con ella, doctora Entonces un día ya, eran como las 2 de la mañana Yo estaba durmiendo y yo estaba en su crisis Y enciende la luz y cuando me giro Tenía un pomo de azúcar en la mano y una fosforera Y me dijo que me iba a quemar Yo para que las cosas no fueran a peor Recogí y me fui Y ya nos divorciamos Esos son unos tiempos míos, doctora Entonces hace como un tiempo Que yo siento a la niña rara Porque yo la voy a buscar Y bueno Y un día estábamos en el parque Y vi que un niño se acercó a ella a jugar Y le tiró piedra Mami, no, no tires piedra Que es esto, amiguito No, no, empezó a tirarle piedra Y no quiso jugar con nadie Yo la llegué al psicólogo Entonces el psicólogo me dijo Que era como que la niña Estaba teniendo rechazo hacia los hombres Ella tiene una relación ahora con una mujer Él tiene algo contra la lesbida, doctora No, no, no Él tiene igual la vida a ella Lo que no quiere es que le metan cosas Las últimas semanas No quiere que la cargue Que la bese Que juegue con ella Y me duele eso, doctora Y hace como 15 días La fui a buscar Y no quería irse conmigo Pensé también que me odiaba Que me odiaba Que era su papá Que por culpa de esta señora Me coja odio Eso no me gusta Entonces lo que quiero Es la custodia de ella Para poder llegar a un psicólogo Para desenvenenarla Yo sé que ella le está metiendo Cizaña Es más, tengo una evidencia De un blog de ella Con su pareja Hablando mal de los hombres Yo odio a los hombres Que dice que tiene 300.000 miembros Bueno, no sé si son 300.000 Son 300.000 Pero es tan burra O 30.000 Ah, 300.000 miembros Yo odio a los hombres Tu ex mujer y tu nueva pareja Están involucradas en esto Sí, doctora Mi hija me odia A mí Si yo soy su padre Esto puede ser un problema No debiste haber venido aquí Porque aquí te está jugando La custodia de la niña Es verdad lo que él dice Yo sí odio a los hombres Cuando yo era una niña Me pasaron cosas traumatizantes En mi vida Yo llegué aquí a los 6 años A mi padre yo no lo conozco Me crié con mi mamá Y dos hermanos pequeños A la edad de 12 años Mi mamá se quedó sin trabajo No teníamos como pagar la renta Como comer Como nada Y la única familia Que teníamos aquí en Miami Era el hermano de ella Que era mi tío Nos fuimos para su casa a vivir Y ahí fue cuando los problemas De mi vida empezaron Ese hombre venía todas las noches Y se me acercaba Me tocaba Pero eso no te justifica Sí me justifica No te justifica Ok, tú no sabes Mi hijo Cállate, tú no sabes Lo que justifica, no Me violaba todas las noches Desde los 12 años de edad Desde los 12 años Y tú se lo decías a tu madre Yo a los 14 años Intenté decírselo Y ella se burló de mí Y me dijo que yo Que yo estaba inventando eso Que eso era mentira Dejé eso así Y nunca lo vi Pues yo le hubiera cogido odio A las mujeres Porque si mi madre me hace eso A mí Yo no sé Pero yo creo que yo A quien le hubiera cogido odio Es a ella Por no protegerme Lo dejé así Seguieron pasando el tiempo Dos años después Llegó una noche Que ya no podía más Cogí una botella Cogí una botella Y la puse abajo De la cama Cuando mi tío Entró por el cuarto Se me subió encima Que empezó a toquetearme Le metí la botella por la cabeza Le metí un botellazo Cayó en el piso Yo andaba con un vestido Una chancleta Y así mismo me fui Me fui para la calle A caminar La policía me paró Me preguntó Que lo que me estaba pasando Le expliqué lo que me pasó Le expliqué Todo lo que me había hecho Durante los cuatro años eso ¿No lo arrestaron? Sí, lo arrestaron Me llevaron al hospital Me hicieron análisis ¿Un examen? Examen Y vieron que yo había sido violada Una y otra vez Una y otra vez Me imagino que tu mamá Ya no se está riendo Bueno, doctora Polo Desde ese día Yo más nunca he visto a mi familia A mí me llevaron para un foster Porque mi mamá Se desapareció en mi vida ¿Tu mamá no te protegió? ¿Usted ha ido a un psicólogo? Sí, fui a un psicólogo Pues no se nota Porque le están metiendo a nuestra hija Cállate la boca No sé cómo decírtelo ya ¿Te enamoraste de él? La verdad no No me enamoré de él Sino que lo veía tan Tan inofensivo Qué mala gracia Encima que lo doy Que lo que quería era La rabia que tenía por dentro De lo que me había pasado a mí La rabia que tenía por dentro Lo que quería era Quitármela en él Me la quitaba en él Porque no tenía en quién Quitármela ¿Y por qué tuviste una hija con él? Por cosas de la vida, doctora Polo Imagínese usted Uno caía embarazada Y yo era Así pasaron las cosas Al odio que tienes ahora Que se lo estás transmitiendo A tu hija ¿Tú crees que eso está bien? No, no está bien, doctora Polo Pero yo lo que quiero Enseñarle a mi hija Que no le pase lo mismo Que me pasó a mí Pero esa enseñanza No puede ser Pero todo lo que pasa Yo no quiero que ella pase Por lo que yo pasé Pero eso Lo que a ti te pasó Fue que tú tenías una madre Que no te supo proteger O sea, tú no tienes que envenenar A tu hija Para que tu hija Aprenda una lección En la vida ¿Qué piensa tu pareja De todo esto? Esa es otra que también baila Oye, da la falta de respeto Por favor Ella está de acuerdo Con su pareja Yo en una noche Yo fui a correr Al parque Tres hombres Salieron del carro Me pusieron una pistola En la cabeza Me dijeron Si grita Te vamos a matar Entra el carro Me violaron Me abusaron Los tres hombres Y desde ese día Yo cambié Es un evento Que te puede cambiar Cogí un rechazo Contra los hombres Me dan asco No hay un hombre En tu vida Con quien tú te puedas relacionar No ¿Puedes vivir así De esa manera? No tengo problema Hay hombres buenos Todos son esos malos El 99% De los hombres Todos son No sirven para nada Sí, doctora Polo Y más aquí en Miami Doctora Polo Es una mala Ay, señores Qué mala reputación Para los hombres de Miami Eso no es así Ya no está en lock Igual que la otra Por favor Cuando uno escucha Los eventos Que le ocurrieron a ella No hay duda alguna Que yo creo que todos Tienen que decir Qué horror, ¿verdad? Claro que sí Pero llevarlo al punto De odio generalizado A todos los hombres Sí, es un trastorno Basado en los eventos Que han sucedido En el pasado Y fíjese En el caso de ellas dos Por eso creo que ellas Se buscan apoyo Porque me parece Que nunca han tenido Esa figura de hombre Entonces sufren estos eventos Normalmente han hecho Un rechazo muy grande A los hombres Esta niña creciendo En este ambiente ¿Cómo se puede ver afectada? Bastante Porque imagínese usted Doctora El 49% de la población Son hombres ¿Cómo vas a hacer Para que tu niña Tenga una relación positiva Con otras personas? Ella necesita tener Una figura de hombre Una figura de hombre positiva Además ella está haciendo Una cosa que es bien crítica En casos de padres Divorciados Alienar Los afectos De la niña Hacia su padre Mira lo que voy a hacer La niña va a vivir contigo De domingo a miércoles Y de miércoles a domingo Con ellas Doctora Poli Si la niña le pasa algo En su casa Con sus amigos Yo no sé ¿Qué le va a pasar? Yo no confío en él Ni confío en sus amistades Pues ¿sabes qué? Debiste haber confiado Porque él Es el padre de tu hija Si usted por alguna casualidad Esto no está funcionando Y tú ves que el odio En esta niña Sigue creciendo Usted me va a mandar Notificación Con el productor del caso Y yo te voy a dar La niña totalmente Porque ellas Se tienen que desenvenenar Tienen que ir a un psicólogo Y superar los traumas Que vivieron Pero tienen que soltar El odio A los hombres Porque este mundo Está hecho de hombres y mujeres Por lo menos yo no necesito Ningún hombre Esa es la decisión Y si lo necesitaste Para ser un hijo Fíjate que lo necesitaste ¿Ok? Esa es la decisión del caso Gracias He dicho Comenzando esta semana He dicho Caso Serrano Cuando yo tenía 12 años Mi abuela me dio Mi primer tabaco de marihuana Ella tenía un amigo Y el amigo le pagó A ella dinero Para acostarse conmigo A los 12 años Mi hijo se está muriendo En una cárcel de Bogotá Él me salvó la vida Él es el amor de mi vida Si no fuera por él Yo estuviera muerta Me hubieran violado